Las voces de la memoria, historias de canciones populares del Paraguay. Poeta bilingüe en guaraní y castellano, periodista e investigador de la música paraguaya, Mario Rubén Álvarez rescató las historias de canciones populares del Paraguay entrevistando a sus autores o recogiendo sus relatos de diversas fuentes. Estos relatos fueron publicados en el correo semanal del diario Última Hora durante décadas y ahora toman de nuevo impulso como podcast. Esta segunda temporada de Las voces de la memoria se centran en la guarania. Mientras nos preparamos para celebrar los 100 años de creación de la primera guarania, en este episodio conoceremos la historia Panambíbera, una canción que tiene letra de Manuel Ortiz Guerrero y música de José Asunción Flores. En la canción, el poeta habla de una mariposa a la que pretende atrapar y sin embargo nunca logra ese propósito, una metáfora de la vida misma. Las versiones que escuchamos pertenecen a Vocal 2 y Luis Álvarez. Seguimos con las guaranias. Esta vez hablaremos de Panambíbera. La letra es de Manuel Ortiz Guerrero y la música La guarania de José Asunción Flores. Digamos de nuevo que la guarania como género ya estaba consolidada y que su gran poeta fue Manuel Ortiz Guerrero tanto en español como en guaraní. Cuando Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores se encuentran en 1928 a instancias de Manuel Ortiz Guerrero que pidió hablar con ese joven que daba que hablar, que había creado un género musical y le quería conocer. Cuando ellos se encuentran, Flores había sido llevado por Darío Gómez Serrato que era su compañero de la banda de policía, también músico y también poeta. Se encuentran y enseguida hay una química perfecta entre ambas personalidades de nuestra cultura, entre Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Y a partir de ahí hay una amistad entrañable. Y una de las creaciones de los dos fue Panambívera. La melodía que había creado José Asunción Flores y sobre esa melodía había hecho la poesía, la letra, Manuel Ortiz Guerrero. Entonces, cuando se encuentran, se consolida la amistad y también se consolida el dueto creador de letra y de música. Panambívera es la canción, es la letra en la que el poeta habla de una mariposa a la que pretende atrapar y sin embargo nunca logra ese propósito. Cuando va a alcanzar a la mariposa, la mariposa vuela de nuevo. La mariposa pasa sobre su cabeza, pasa alrededor de él, gira, vuela, sobrevuela, pero nunca logra darle alcance, bajarse en su mano la mariposa. Era algo imposible. Se toma esta obra como una metáfora de la vida. Muchas veces uno busca sueños, tiene ideales, tiene metas que conquistar y parece que cuando llega a esas metas, otra vez hay otras, otras, otras y nunca definitivamente se logra alcanzar aquello que uno persigue. Pero como la canción, una obra de arte, tiene muchas interpretaciones, cada quien le da la suya propia. De modo que esta es una de las grandes creaciones de Manuel Ortiz Guerrero y de José Asunción Flores, siempre en este tramo de la Guaranía en que se va consolidando todavía en Asunción, porque después la Guaranía va a tener vida propia en Buenos Aires y se va a universalizar. Este episodio fue producido por la periodista Brigitte Colman con la colaboración especial de Mario Rubén Álvarez. Las versiones que escuchamos corresponden a Vocal 2 y Luis Álvarez. La edición de sonido estuvo a cargo de Renata Carballo. Hilda Rodríguez y Fernando Boxia estuvieron en la coordinación editorial. Mi nombre es Liz Acosta. Estamos en todas las redes sociales de Última Hora. En nuestro sitio web www.ultimahora.com y en la plataforma de podcast de su preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.